Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Octava de Pascua Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno Estaba al alba María, porque era la enamorada, María, la voz amada, Rabuní, dice María. El amor se hizo un abrazo, junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, ríos de fuego y delicia. Jesús, Esposo divino, María, esposa cautiva. Estaba al alba María, para una unción preparada. Jesús, en las azucenas, al claro del bello día, en los brazos del Esposo, la iglesia se regocija. Gloria al Señor encontrado. Gloria al Dios de la alegría. Gloria al amor más amado. Gloria y paz, y pascua, y dicha. Aleluya. Estaba al alba María, es pascua en la iglesia santa. Aleluya. Amén. Salmo 62 Antífona Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Salmo 149 Antífona Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Lectura breve. Hechos capítulo 13 Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con Él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de Él ante el pueblo. Y nosotros les damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres, la ha cumplido Él ahora, con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. En lugar del responsivo breve, hacemos la siguiente antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Jesús dijo, María. Ella volviéndose exclamó, Maestro. Jesús le dijo, Suéltame, que aún no he subido al Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo, María. Ella, volviéndose, exclamó, Maestro. Jesús le dijo, Suéltame, que aún no he subido al Padre. Aleluya. Preces. Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste el universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.